Llegaron a mi vida para ser la más bonita. Te amo, las amo día a día, las elijo. Elijo ser feliz a tu lado, elijo soñar y reír día a día. Elijo nuestras noches conversadas, nuestros proyectos. Elijo tu corazón magnífico que tienes, que me llena de amor sin que yo te lo diga. Elijo ser quien te escucha y aconseja. Elijo una vida juntas de apoyo incondicional. O sea, respeto y un futuro de regalunión infinito. Y te lo voy a decir de la manera que más te guste. Que siempre me lo pides, de hecho. Si me vieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Porque no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo, ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor, que toco este corazón. Que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo. Te amo.